Buenos días amigos, amigas, bienvenidos uno de más a este canal de YouTube de Valverformación donde subimos un vídeo de contabilidad de finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, hoy vamos a una explicación sobre el artículo 11 de la ley del impuesto de renta a las personas físicas en la cual nos habla de imputaciones de renta. Recuerda a todos que si queréis preparar las posiciones con nosotros, el día 3 de octubre comenzamos grupos de técnico y petróleo de Hacienda, no obstante el día 4 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. Si queréis que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Si te gusta el vídeo, dale a un like que dice que emociona al arborismo. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, nos centramos con el artículo 11 que nos habla de la individualización de las rentas. Bueno, este artículo básicamente se refiere a cómo se atribuye la renta a los contribuyentes para el cálculo del impuesto de renta a personas físicas. El primer punto dice que la renta se entenderá obtenida por los contribuyentes en función del origen o fuente de aquella, cualquiera que sea en su caso, el régimen económico del matrimonio. Por ejemplo, si una persona trabaja y recibe un multarario, pues esa renta se la atribuye a ella misma, independientemente de si estarse casado o no y del régimen económico del matrimonio. El punto nos dice que el rendimiento del trabajo se atribuirá exclusivamente a quienes haya generado el derecho a su percepción. No obstante, la prestación a la que se refiere al artículo 17.2, apartado A, de esta ley se atribuirá para las personas físicas en cuyo favor estén reconocidas. Bueno, pues en este caso, si una persona trabaja y recibe un salario, pues ese salario se lo atribuye a ella, no a su cónyuge ni a otra persona. El punto 3 nos dice que los rendimientos de capital se atribuirán a los contribuyentes que sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de que provengan dichos rendimientos según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y en función de las pruebas aportadas por aquellos o de las descubiertas por la Administración. En su caso, serán aplicables las normas sobre titularidad jurídica de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones reguladoras del régimen económico del matrimonio, así como en las respectivas en los preceptos de la legislación civil aplicables en cada caso a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la familia. La titularidad de los bienes y derechos, que conforme a las disposiciones o pactos regulados del correspondiente al régimen económico del matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirá por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota o participación. Cuando no resulte debidamente acreditado la titularidad de los bienes o derechos, la Administración Tributaria tendrá derecho a considerar como titular a quienes figuren como tal en un registro fiscal u otro de carácter público. O sea, en este caso, por ejemplo, si una persona posee acciones de una empresa y recibe dividendos, pues en este caso esos dividendos son un rendimiento de capital inmobiliario y esos dividendos se atribuyen a ella, no a otra persona. Por otro lado, seguimos por aquí, el punto 4 nos dice que los rendimientos de las actividades económicas se consideran obtenidas por quienes realicen de forma habitual, personal y directa, la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las distintas actividades. Se presumirá, salvo por el contrario, que dicho requisito concurre en dichas figuras como titulares de las actividades económicas. Bueno, pues en este caso, si una persona es autónoma y obtiene ingresos de su actividad económica, esos ingresos se atribuirán a ella. Por otro lado, las ganancias y las pérdidas patrimoniales se consideran obtenidas por los contribuyentes que sean titulares de los bienes, derechos y demás elementos patrimoniales de que provengan según las normas sobre titularidad jurídica establecidas para los rendimientos de capital en el apartado 3 anterior. Las ganancias patrimoniales no justificadas se atribuirán en función de su titularidad de los bienes o derechos en el que se manifiesten. Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego, se consideran ganancias patrimoniales de las personas a quienes corresponda el derecho de su obtención o las que hayan ganado directamente. O sea, en este caso, si una persona vende un inmueble y obtiene una ganancia de la venta, pues esa ganancia se atribuirá a ella, no a otra persona. Las ganancias patrimoniales no justificadas se atribuirán en función de la titularidad de los bienes o derechos que se manifiesten. Por ejemplo, si una persona tiene un bien o un derecho y no puede justificar cómo lo adquirió, pues la ganancia patrimonial se otorga, se obtenga, por ejemplo, la venta de ese bien, se desinmuele y se le atribuirá básicamente a ella. Por otro lado, aquellas adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego, se consideran ganancias patrimoniales de la persona a quien corresponda el derecho de su obtención y que la haya ganado directamente. Por ejemplo, si una persona gana un premio de lotería, pues la ganancia se le atribuirá a ella y no a otra persona. Bueno, hasta aquí nos de clase de hoy sobre el artículo 11, disputación de renta y nos vemos en el siguiente artículo. Chao, chao, que vaya todo genial.